Hola Vane, sí, un abrazo también para mi tocayo, Jorge Eduardo, Paco, inoperante el Guadalajara, es cierto lo de la expulsión que ya la platicaremos, pero Chivas no pudo capitalizar eso y terminó San Luis siendo mejor. Sí, de acuerdo Pietra, Chivas tuvo esa posibilidad, la superioridad numérica que no la supo reflejar en el marcador, ni siquiera en el funcionamiento, tuvo en el primer tiempo ese lapso con un hombre de más, que tuvo más tiempo la pelota, una buena circulación, buena posición, pero no lo reflejó en el marcador y para la segunda mitad San Luis lo supera, los cambios son más ofensivos en el caso de Yardiné, Paunovic me parece que se queda corto, inoperante en ataque el equipo de Chivas. Sí, dos cosas, la primera esta de la expulsión, yo creo que al final es un buen arbitraje, el VAR manda a llamar al árbitro porque cree que es roja y el árbitro ve la amarilla y saca la segunda amarilla y expulsa, esa es una Paco y la otra lamentablemente la lesión de Alexis. Sí, sí, una lesión, parece que en el primer tiempo ya había tenido un antecedente, sale a la segunda parte y una conducción ni siquiera máxima velocidad, no es que pise mal, no es que nadie lo golpee, se lesiona solo aparentemente, esperemos que no sea de consecuencias. Sí, los cambios que hace Yardiné al ataque pues le dieron cierto peligro a su ofensiva, sobre todo con la entrada de Vitinho por el lado derecho. Sí, Vitinho, Murillo, Merino, aún con hombre menos, Yardiné buscando el ataque, buscando la portería de rival, todos cambios ofensivos, te habla bien de San Luis, te habla bien del director técnico y lo de Paunovic, yo te diría preocupante, muchas cosas por mejorar para Chivas. Sí, del mismo técnico y por eso vamos a escucharlo, a ver qué es lo que dice, porque creo que le faltó creatividad al mismo entrenador de saber qué podía hacer para no caer en la inoperancia de la que ya platicábamos. Sí, mucho por trabajar para Chivas, había ganado en la primera fecha, no jugando muy bien pero obtuvo los tres puntos en Monterrey y hoy, con nombre de más, no supo reflejar esa superioridad numérica en el marcador. Vamos a escuchar al técnico de Chivas. Muchos centros, pero ninguna situación real para llevarte los tres puntos, porque esta era nuestra intención, jugando contra 10 o contra 11 era nuestro objetivo. Tenemos el descanso, hicimos algunos cambios, la lesión de Alexis Vega también cambió un poco el planteamiento porque pensamos ir a partir del minuto 60 cambiar e ir con dos delanteros para aprovechar más los centros que íbamos a efectuar y que evidentemente más tarde en el juego lo hicimos, pero no teníamos rematadores, teníamos demasiada gente en medio campo, por lo tanto, esa lesión y ese cambio ya nos condicionó el resto del partido. Pero a pesar de la frustración, de una decepción, porque yo estoy decepcionado, nosotros sabemos que esto es el segundo partido de la liga, creo que hay muchas cosas positivas, creo que el grupo se sigue conociendo, sobre todo el trabajo con el nuevo cuerpo técnico. Pues ahí están las palabras del técnico. Yo entiendo que apenas es la fecha 2, también entiendo que tuvieron mucho tiempo para preparar este torneo, y por ello quizás se le pueda exigir un poco más a los equipos ya a partir del arranque del campeonato, no como otros torneos. Y desde esa perspectiva, yo siento como más esperanzador el futuro del San Luis. Sí, bueno, y que ya conocía el técnico al plantel, Paunovic acaba de llegar, pero tú para examinar, para analizar, para juzgar a un técnico, tienes que ver el planteamiento y después los ajustes que hace de acuerdo a las circunstancias. En este caso eran favorables, porque tenía un hombre de más, insisto, en las modificaciones, en los ajustes, no supo reflejar esa superioridad numérica en el marcador, ni siquiera en el funcionamiento, mucho por mejorar para Chivas. Tú lo dijiste en la transmisión, once contra once, llegaba más en Guadalajara, Mayorga, era más profundo, y luego cuando entramos yo pensé, pues los va a tener por los dos lados, pero no fue así, casi no llegó ninguno de los dos. Sí, sí, tú buscas sorprender al rival, bueno, Chivas se convirtió en un equipo predecible en el trámite del partido, conforme avanzaron los minutos, y, en cambio, San Luis fue sorpresivo, siempre buscando, siendo propositivo, buscando el arco rival con mucha profundidad, con Murillo y con Vitinho, que al final, bueno, el partido termina 0-0, pero un 0-0 que me parece le sabe mejor a San Luis que a Chivas. Sí, sí, el jugar con 10 desde muy temprano en el partido y poder solventar, la defensa estuvo muy bien, Saldívar jugó un partidazo, y cuando se le requirió de sacrificio, casi como lateral, también lo hizo. Sí, Saldívar. Entonces, la verdad es que fue el mejor del partido, ¿no? Un partido muy particular para él, ¿no? Personal, porque, bueno, jugador de Chivas, surgió de Chivas, jugó por derecha, por izquierda, de extremo, de volante, casi de lateral, terminó de centro delantero, al final salió de cambio, hizo un gran partido, insisto, mucho por mejorar para Chivas, sobre todo porque Paunovic no ha terminado por encontrar el buen funcionamiento del equipo. Sí, sí, de acuerdo. Regresamos con ustedes, Vane, George. Gracias. 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 Gracias.